¿López? ¿Salud? ¿Salud? ¿Cómo me gustaría ocupar tus canciones? ¿Cómo me gustaría ocupar todo en tu vida? ¿Cómo me gustaría ocupar todo en tu vida? ¿Y qué le voy a decir? Lo siento, mi amor, pero este hijo que estoy esperando no es tuyo. Es de Santiago. No. No puedo. Es que no puedo hacer eso. No tengo valor. Yo no quiero enfrentar su rabia. No quiero. Pero entonces... ¿Y si le escribo una carta? No sé qué voy a hacer. A ver. ¿Cómo empiezo? Querido... Augusto. No. No va a ser querido. ¿Cómo le vas a decir querido, chica? Augusto. Augusto nada más. Augusto. Augusto, ¿qué? Augusto, ¿qué? Es que no sé. No sé cómo es que están. Tú no me mires así, Augusto. No me mires. Yo me tengo que ir de esta casa. Es más, me voy. Necesitamos un trago. Por lo menos yo me siento muy enterado. Un trago no va a resolver el problema. Yo sé que no lo va a resolver, pero... Mi amor, necesitamos estar... ...calmados para poder pensar. ¿Pensar qué, Santiago? Mi esposa de mi hermano está embarazada y mi padre es tú. Duele que tú me lo digas. ¿Y a mí? ¿No me duele? A una sola vez, mi amor. Ay, por favor, no lo repitas. Luisa, Luisa. ¿Cómo quisieras encontrar la manera de evitarte este dolor? Y a tu hermano, a quien he aprendido a admirar y le he tomado afecto. Mi amor, tú no te imaginas lo que yo siento aquí adentro. Mi vida, me equivoqué. Cometí el error más grande de mi vida, pero yo te juro que... No, no me jures. No me jures nada. Yo sé lo que pasó. ¿Cómo una mujer puede ser tan mala? Es que no se puede hablar de enfermedad porque es algo que ella tiene por dentro. Es la rabia, el odio. No me gusta. El odio no tiene que saberlo. En su lugar no me gustaría estar ajeno a lo que pasa. Y no creas que no... Que lo he pensado, lo he pensado muchas veces, pero es que no me he atrevido. Yo... Yo también estuve a punto de hablar. Cuando desapareciste del día de nuestra boda, yo estaba desesperado. Mi amor fue a tu casa y... No sé, no sé cómo me conduce. Ahí estaba esa mujer. Hacía gestos a espaldas de Augusto. Ay, Raúl. Pero no le dije nada. Porque yo pensaba que... Que el daño que le iba a hacer a Augusto... Me iba a apartar más de ti. La verdad. Augusto hasta vino a buscarme. Después... Me ocupó. Me hizo. Me ocupó. Que eres causante de tu vida. Casi una amenaza. No gustó eso de esto. Pero lo entendí. Él estaba tan desesperado como yo. No, no pude decirle nada. No te imaginas. Yo callé, pero me costó un mundo, mi amor. Porque yo sentí que no era justo. No era justo lo que estaba pasando. Ni lo que estábamos viviendo. Ni tú, ni Augusto, ni yo. Por culpa de Margarita. Si, al marco, era verdad. Lo que me dijo era verdad. Él... Tiene que saberlo. Va a ser muy doloroso, ¿sabes? Además, yo últimamente lo he visto tan mal. Es como si no fuera él. No lo sé. No lo que ha otra sabido. ¿Verdad? No, Lisa. Él tiene que saberlo. No tengo que ir. No tengo que ir. Así que esté demasiado tarde. Yo no me puedo quedar de la excusa. Yo estoy sola. Ay. Ni siquiera es sin vergüenza que papá me quiso ayudar. ¿Qué, qué? No, Margarita. Yo voy a hablar contigo un momento. Ya voy. Ya voy, ya voy. Y entonces, ¿te puede saber qué es lo que quieres ahora? Primero que nada, disculpadme. Yo sé que se me volaron los tapones y la pagué contigo. Pero es que cuando quise llamar a mi niña y me atendió esa señora, me dio tanta rabia que Silvia dejara con una cualquiera, que me parece una irresponsabilidad. Y mira, que te lo digo porque tú también vas a esperar a un niño, ¿no? ¿Y qué? Y nada me tiene derecho a vivir su vida, ¿no? Vamos a ver que... Si Augusto piensa lo mismo. Bueno, porque yo estoy segura que... Augusto no tiene nada que ver en esto. ¿Cómo que no? Él no es el padre de tu hijo. Mira, Carlos. Hazme el favor y deja de ordenarme mi vida, ¿quieres? Arregla la tuya, que está bien chueca. Y si Silvia quiere resolver sus cosas, déjala que lo haga a su manera. Total. Si Silvia renuncia a su trabajo y se pone a cuidar a las muchachitas, igualito las vas a perder. Porque se te van a morir de hambre, chico. ¿Y entonces? Mira, mis hijas, nunca le va a faltar nada. Es verdad que yo tuve un mal momento. Pero ya yo encontré mi camino. Acabo de escribir una obra y me la van a montar en el teatro principal. Está bien. Margarita. Y... ¿Y ayer? Chao. La que era buena la comida, ¿verdad? Y eso que no quisiste probar el postre. Mira que yo preparo una crema catalana, que eso es lo que me queda eso. La comida es principica. Pero... Yo quería agradecerte el momento tan especial. De paréntesis y venidas. Yo me estaba sintiendo tan ahogada, tan mal, que... La verdad, tu comprensión, tu compañía... Me ha hecho mucho bien. ¿Qué es lo que estás haciendo conmigo? No existe más que llegar a mi vida para cambiarlo todo. No hay un minuto, no hay un instante, que no tienes en ti. Y yo te necesito. Yo no quisiera que tú confundieras las cosas. De verdad, mi vida en este momento es una gran confusión. Un caos. Entonces, entonces déjame enredarme en esa confusión. Para... Para poner orden o para... Para enredarme definitivamente contigo. Me da igual. Yo no sé qué está pasando. Pero lo único que sé es que... Me gustaría que pasaran muchas cosas malas. Mira, olvídate ya. Tú no tienes nada que buscáis, chico.